Tú me creaste en base al objeto que te trajo aquí, y yo estoy hecho del objeto que te trajo aquí. Doctora, ¿por qué lo creaste? Lo que más me sorprende de Pigat, es que no seas como otros dioses con los que he peleado. Veamos de qué están hechos jajaja. ¡Gracias!